Pablo Romero Pablo Romero Pablo Romero Quiero saber a quién le dedicas esta victoria Esta victoria se la dedico a todos los de Colón A la Iglesia Cristo del Camino Que me está apoyando ya entre Leo y Santa Cruz Y a mis padres Guillermo Romero y a la Municipalidad de Colón Excelente, bien Por último, ¿tenés redes sociales? Facebook, Instagram, para que la gente te pueda seguir Sí, estoy Pablo Romero En todo, así que Pablo Romero en Instagram, Pablo Romero en Facebook Todo, así que, bien Pablo, de verdad, nuevamente felicitaciones Que te esperen muchas más victorias y muchas más entrevistas con Sonos Muchísimas gracias, gracias a ustedes A vos Bueno, estamos acá con Santiago Bazán Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien usted? Bueno, y quiero primeramente felicitarte por tu victoria Bien, te la mereces, peleaste con todo en el ring Quiero saber, ¿cómo te preparaste para esta pelea? Sí, bueno, muchas gracias Me vengo preparando Bueno, todo el año nos preparamos nosotros Porque este deporte no sabe cuándo te van a llamar para pelear Así que venimos entrenando doble turno Cuando se puede, porque yo trabajo también Y por ahí no puedo Doble turno, ¿de cuántas horas cada turno? A la tarde, tres horas más o menos Y a la mañana, dos horas Una hora y media, es más corto a la mañana Porque yo a veces tengo que irme a trabajar Y entreno antes de ir a trabajar Me levanto a las cinco o a las cuatro Y a las siete entro a trabajar Y me voy a trabajar Y bueno, después a la tarde entrenamos Cuando trabajo de tarde De trece a siete trabajo a veces Y bueno, entrenamos cuando salgo de trabajar Estamos con un profe Y nuestro entrenador Así que, no, me sentí muy bien La verdad que no me No sentí mucho en cansancio Bien ¿Cómo sentiste a tu oponente, por cierto? No, duro como siempre Como todos No me gusta subestimar a mi rival Porque obviamente que todos tenemos ¿Fue fácil ganar? No creo, no, no creo Tan fácil no van a ganar Porque estoy bien entrenado Y voy a batallar hasta el último Bien, quiero saber ¿Cómo sentiste el guante Con el que peleaste De la marca Sonos que llevas puesta? No, muy cómodo La verdad que se sintió bien Muy cómodo Me doblé el dedo nomás Pero no creo que sea por el guante Me doblé nomás Por una mala mañor Bien, bueno Te cuidan al momento de golpear Y también al momento de recibir el golpe Sí, también Son muy acolchonados Eso está bueno Sí, porque por ahí a veces Nos hacen pelear acá Con los guantes Tipos profesionales Y por ahí al pedo Porque nos lastimamos mucho Todavía no somos profesionales Y estamos peleando con esos guantes Claro, claro A ver, quiero saber Que es muy importante ¿A quién le querés dedicar esta victoria? Y quiero que se lo digas a la cámara Esta victoria se la dedico Primero a mi mujer Que siempre me apoya Que pelea ahora después A las 11 creo O sea que ahora Se la dedico a ella A mi familia ¿Pelea a nivel profesional? Tu mujer, sí ¿Cómo se llama? Cano Cano La Panterita Ah, la Panterita Bien Te felicito Muy bien A mi familia A mi mamá Mi papá Y a la familia de ella A mi suegro Que es mi entrenador Y a mi compañero ¿Una familia de boxeadores? Sí Mi compañero de trabajo también Que me apoyan mucho ellos Yo trabajo en un hospital Y también a los pastores de la iglesia Que vamos nosotros ¿Dónde queda? Acá en calle Estilar Y casi San Lorenzo ¿Acá en Concordia? ¿Acá en Concordia? Todo de Concordia Todo de Concordia, sí Quiero saber para que la gente Te pueda seguir en las redes sociales ¿Cómo te encuentran? ¿En Instagram? ¿Facebook tenés? Sí Mi Facebook es Santiago Bazán Y mi Instagram Santiago Bazán 32 Bien, Santiago Nuevamente te felicito Campeón Que sigan las victorias Y que sigan las entrevistas con Sonos Dios quiera Dios quiera que siga Bueno, para mí Esto fue un knockout De verdad ¿Cómo es tu nombre? Cristian Roldán Cristian Roldán Felicitaciones primeramente por tu victoria De verdad que Es como estábamos hablando ahora Tras cámara RPC Refer y para el combate Bien, de verdad Te felicito Muchas gracias Muy buena pelea Quiero saber ¿Cómo te preparaste para la pelea? Dicelo a la cámara Me preparé con un preparador físico De Colón Soy acá de Concordia Pero me estoy radicando en San José Lo preparamos al 100% Porque A cada dos semanas Los peleamos por el título en terreno Bien ¿A nivel profesional? No, a nivel mater Y al profesionalismo estamos pensando Hacer la licencia a fin de año Bien Bien ¿Cómo sentiste a tu oponente? Vi que lo dominaste ¿Cómo lo sentiste vos? Yo sabía que no venía de pelear hace dos años Así que traté de meterlo en la presión Del primer round Jugar un poquito en la mente acá abajo Y se ve que sirvió ¿Tenías una ventaja psicológica, digamos? Yo digo que sí Yo digo que sí Porque lo vi cuando subió un poco nervioso Bien Lo viste flaquear Y ahí aprovechaste tu oportunidad Y ahí lo aproveché Bien ¿Cómo sentiste el nivel del guante de boxeo Sonos Que es la marca que llevas puesta? ¿Cómo lo sentiste? Grande, incómodo Ya había peleado con eso Pero se siente menos la mano con eso Claro, porque ya vos Como que venís con el guante profesional De 8 onzas, 10 onzas De 10 onzas De 10 onzas Claro, claro Este lo sentís todavía como que más Como que te protege demasiado para tu estilo Bien, bueno Entonces eso significa que vas encaminado al profesionalismo Al profesionalismo Igual tenés el porte Tenés la actitud Eso me gusta ¿A quién dedicás esta victoria? A mi abuelita Que se murió A mi abuelita Que se fascistió hace un año atrás Que gracias a eso Yo sigo todo esto Bien, bien Bueno De verdad que es algo bastante importante Que puedas seguir adelante con este sueño ¿Cómo te encuentran la gente en las redes sociales? Facebook, Instagram tenés Cristian Roldán Cristian Roldán Y en el Instagram también Cristian Roldán Cristian Roldán en todas partes Muy bien, Cristian Nuevamente te felicito Gracias por mostrarnos esta espectacular pelea Que sigan muchas más victorias para vos Y muchas más entrevistas con Sonos Muchas gracias Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primeramente te quiero felicitar por tu victoria Bien, se veía toda la energía y toda la garra que le pusiste en el ring Eres un peleador excepcional, quiero que lo sepas Y quiero saber, ¿cómo te preparaste para esta pelea? Me preparé ahí en el gimnasio Con los chicos de Yersal al Team Y la verdad que nos preparamos bien para esta fecha Y se vieron los resultados Excelente ¿Cómo sentiste a tu oponente? Bien, un buen oponente Un buen rival Pero lo pudimos ir llevando y resolviendo Bien, lo dominaste El guante Sonos De la marca que llevas puesta Con el que peleaste ¿Cómo sentiste el nivel del guante? Bien, la verdad Todo perfecto del guante Buen agarre Así que bien Ok, quiero saber a quién le dedicaste esta pelea Esta victoria A todos los chicos de Yersal al Team A todos los chicos de Yersal al Team A mi familia Y a la gente que me apoyó Bien, ¿tenés redes sociales en Facebook e Instagram Para que la gente te pueda seguir? Facu S.B. Bien, Facu Nuevamente te felicito Que sigan las victorias y las entrevistas con Sonos Bien, gracias Alexis Por suerte, la verdad La verdad muy bien Bueno, quiero felicitarte primeramente por tu victoria Bien, te felicito Una gran pelea Mirá que el público te aclama todavía Quiero saber cómo te preparaste para la pelea Sinceramente Esto no se hace solo Es la ayuda de un gran equipo Y una gran familia A la vez con profesores Jorge Ochendusca Manuel Torre Fermín Gregorini Marco Rimoli Mi ilusionista Santiago Escarano A mi novia Que me aguanta todos los días Me ayuda con la comida Muy importante Fui a meter a la pareja A mi familia Y a todos mis amigos Que siempre me hacen el aguante Bien ¿Cómo sentiste a tu oponente? Lo sentí Primer round Vi que iba para el frente Pero se quedaba mucho Se prestaba a esquivar y pegar A no quedarse Porque era un boxeador frontal Ahí aprovechaste Ahí aproveché Movi mis piernas Que es lo más me gusta Y cuando ya desgastó Lo fui a buscar ¿Te consideras un peleador Con mucha estrategia? Yo pienso Cada pelea que hago Subo al ring Y mi único riesgo Antes de pelear Es hacer realmente Lo que sé hacer No hacer otra cosa Solamente mi boxeo Mi plan Bien ¿Cómo sentiste El guante que usaste Esta noche? El guante de Sonos La marca que llevas puesta ¿Cómo sentiste el nivel del guante? La verdad que un guante Espectacular Muy bueno Muy parecido a los Adidas De ocupar la marca Pero no Sinceramente espectacular Muy cómodo Bien Quiero saber ¿A quién dedicas esta victoria? Puntualmente Primero que nada A mi familia A mi mujer Que me está mirando Que me hace el aguante Todos los días A todos ellos que me vienen a ver ¿Tenés redes sociales? Facebook, Instagram Decidle a la cámara Si la gente te puede seguir Si me permite mi chica Alexis Cabaña Al Facebook Y al Instagram también Alexis Cabaña Muy bien Alexis Gracias nuevamente Te felicito Que sigan las victorias Y las entrevistas con Sonos ¿Cómo estás Cristian? Hola Muy bien Bueno Primero te quiero felicitar Por tu victoria La verdad que fue una gran pelea Viste todo en el ring Y eso se notó Con el resultado final Bien Quiero saber ¿Cómo te preparaste Para esta pelea? Sí Me preparé Muy bien Para esta pelea Yo siempre estoy entrenado Igual tengo Mi preparador físico Germán Blanco Que estaba ahí Al lado de mi esquina Estoy con Marcelo Domínguez Que también me ayuda muy bien Nada ¿Cómo sentiste a tu oponente? Lo sentí muy bien Tenía un kilo de más Pero no pasa nada Era muy fuerte Buen rival Lo dominaste Es lo importante Sí El guante Sonos Que fue el guante Como el que usaste Que es la marca que llevas puesta ¿Cómo sentiste el nivel del guante? Está bien Viste Está muy bien Está perfecto Pero no sé Yo lo sentí con mucho relleno Por ahí era medio incómodo Pero estuvo bien Lo que pasa es que Hay que cuidar tu mano Y hay que cuidar al golpe también Porque todavía están En el nivel amateur Lo que sí pude ver Es que tienes Ya como un perfil De nivel profesional Me imagino que estás encaminado A eso Claro Si estamos pensando Ahí con Marcelo Para Por ahí el año que viene No sé Tenemos esa idea Bien ¿A quién querés dedicarle Este triunfo? Y a mi familia Que me vino a ver Amigos Marcelo Domínguez Germán Blanco Nacho Gabino Bay Nada A mi gente que me vino a ver Bien Por último ¿Tenés redes sociales? Facebook Instagram Para que la gente te pueda seguir Sí, sí Síganme Cristian Pereira Y un bajo Cero cero Eso es Las dos redes Instagram y Facebook Y en Facebook Búsqueme como Cristian Pereira Ok Entonces Instagram es Cristian Pereira Y un bajo Y un bajo Cristian Y un bajo Pereira Cero cero Y en Facebook Es Cristian Pereira Bien Cristian Gracias Te felicito nuevamente Por tu victoria Y que sean muchas más victorias Y muchas más entrevistas con Sonos Bien A vos Con la cámara Julio ¿Cómo estás Julio? Bien, bien Estoy bien Bueno Primero te quiero felicitar Por tu victoria De verdad que Tuviste un buen desempeño En el ring Quiero saber ¿Cómo te preparaste Para esta pelea? No, la verdad Estuvimos entrenando Ya hace rato Venimos entrenando bien Para las peleas Teníamos una pelea del 15 Pero bueno Nos salió esta Nos mandamos igual Y venimos entrenando bien Venimos manteniendo bien Así que contento por el triunfo ¿Cómo sentiste a tu oponente? No, muy Ya al principio Salió con la zurda En punta Y la verdad Que sentí esa mano Y pega fuerte La verdad que Fue un rival duro Pero bueno Bien Lo pudimos sacar Sacar bien Bien El guante Sonos Que es la marca que llevas puesta ¿Cómo sentiste el nivel del guante? Decirlo a la cámara No, el guante La verdad que me gusta mucho Y bien Cómodo Así que no Bien los guantes Los materiales de pelea Muy buenos Excelente ¿A quién querés dedicar esta victoria? Y esta pelea se la digo A toda mi familia A mi novia Aldana Pons Que me apoya mucho Y a todos mis compañeros del gym Excelente Bueno Te quiero felicitar nuevamente Por tu victoria Que sean más victorias Y más entrevistas con Sonos ¿Vean? A vos Nadia ¿Cómo estás? Bien Por suerte bien Primero quiero felicitarte Por esta victoria De verdad que Bien merecida Fue una pelea muy reñida Pero bueno La supiste dominar ¿Cómo te preparaste para esta pelea? Nada Mucho trabajo Con el profesor Cantizano En excursionistas Mucho trabajo Cotidiano Esfuerzo de todos los días No, nada Lo mismo de siempre Tratando de aprender un poco más De lo que se sabe ¿Cómo sentiste a tu oponente? No, no Ya la conozco a Paula Es una buena rival Tiene una mano muy linda también Tiene una mano pesada Pero nada Es buena Y yo sé que va a salir adelante Y va a mejorar muchísimo Tiene 18 años recién Bien ¿Cómo sentiste Obviamente con Con la experiencia que tenés El guante con el que peleaste De la marca que llevas puesta Sonos? No, no A mí me gusta para pelear No a todos les gusta Pero a mí me gusta Porque tiene un poco de relleno Y bueno Siento mal los golpes Bien Es una cuestión particular mía Excelente ¿A quién querés dedicar esta victoria? Nada Al club A excursionistas A excursionistas Al profesor Cantizano Acá presente Que es el que todos los días Me aguanta Y todos los días Me tiene la paciencia Para sacarnos adelante En todas las peleas Sean ganados Sean perdidas Él siempre El lado positivo de todo Bien Como corresponde ¿Tenés redes sociales? Facebook, Instagram Para que la gente te siga Sí Igual No, nadie invierno O winter Así En el Facebook Está como nadie invierno Y en el Instagram Como winter Perfecto Inglés Excelente Excelente Bueno Nuevamente te felicito Que sean muchas más victorias Y muchas más entrevistas con Sonos Gracias Muchas gracias A vos ¿Cómo estás Leandro? Bien, bien Un placer Primero te quiero felicitar No solo por la victoria Sino porque tenías a todo el estadio de pie Gritando tu nombre Apoyándote ¿Cómo se siente? Sí Es un lujo estar peleando acá en casa Y también es una presión ¿Viste? Porque hay que regalarle un buen espectáculo A nuestros conocidos y familiares Que vienen a alentarnos Está bajo presión Tenés que dar Sí o sí el máximo Bien ¿Cómo te preparaste para esta pelea? No, lo veníamos preparando ya hace rato Se nos venían cayendo la fecha del debut Así que estuvimos hace como dos meses Que estamos preparados ya para la pelea Con la intensidad de pelea De lo que contrae un debut como profesional Bien A este oponente de hoy ¿Lo conocías? ¿Cómo lo sentiste al oponente en el ring? No, me habían dicho que iba a pelear contra Genaro No, sí Lo busqué más o menos para ver la talla física Y nada Después el rival yo no lo estudio Lo estudia el profe Messi Y él planea la táctica Y la forma de pelear Hoy en el ring ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien Un rival duro, complicado Que me esperaba Se ve que él sí buscó Contrarrestar mis puntos fuertes Así que Se preparó bien Pero lo supimos llevar Hoy peleaste con el guante de boxeo De la marca Sonos Primera vez que peleabas con este guante ¿Cómo sientes el nivel del guante? ¿Qué tal tu opinión del guante? Está bueno Cansa un joya Y los golpes No repercute la mano Pero se nota que el oponente lo siente Bien, bien ¿A quién querés dedicar esta victoria? A todos los que vinieron a ver Y están acá presentes Bien ¿Tenés redes sociales Donde la gente te pueda seguir? ¿En Facebook, Instagram? Tengo Instagram Leavox Todo junto Y Facebook, Leandro Almirón Pero el Facebook casi ni lo uso Lea, te quiero ofrecer nuevamente Muchas gracias Que te esperen muchas más victorias Muchas más entrevistas con Sonos William, ¿cómo estás? Hola, bien Bien, ¿vos? Bien, bueno Impresionado por tu pelea Te digo, lo estaba viendo en la tele A nivel nacional Estaba fuera de acá del estadio Por un momento Y te vi Increíble en la pelea Knockout en el segundo round De verdad Te felicito primeramente Antes que nada Quiero saber ¿Cómo te preparaste para esta pelea? No, nos preparamos bien, duro Entrenamos bajando de peso Porque estábamos Allí de una categoría Tuvimos que bajar 4 kilos Y por lo menos Bien, gracias a Dios Salió todo bien Y dimos la categoría ¿Hacieron pasar hambre? Sí Una semana pasé hambre Bueno Los sacrificios valen Bien ¿Cómo sentiste a tu oponente En el ring? Por más que obviamente Lo dominaste Y lo noqueaste en el segundo round En ese momento ¿Vos cómo lo sentías? Sentí que no era superior a mí Que sentí que estaba Con nervios O con miedo No sé cómo explicarte ¿Viste? Pero yo sentí que La pelea era mía Algo así sentí Sentiste que dominabas todo Que veías todo Y tenías cómo entrarle Bien El guante de Sonos Es primera vez que lo usas Quiero saber tu opinión Sobre el guante El nivel del guante No El guante es duro Y es la primera vez que lo uso Sí Es muy buen guante Y me gusta Porque es bien compactado Bien ¿A quién querés dedicarle esta victoria? Quiero que se lo digas a la cámara Vale Se lo dedico a mi madre Que siempre Ella está en el cielo Me protege Y se lo dedico a ella Y a mi abuela Bien Bien ¿Tienes redes sociales? Facebook, Instagram Para que la gente te pueda seguir Les usalo a la cámara ¿Cómo te puedo decir? William Echera En el Instagram Y en el Facebook También William Echera Bien Bueno William Muchísimas gracias Felicitaciones por tu victoria Que sean muchas más victorias Muchas más entrevistas con Sonos Gracias ¿Cómo estás Juan? Muy bien La verdad que muy contento De estar acá Después de un año de inactividad Volver al cuadrilátero Y que salgan las cosas como deseamos La verdad que me pone muy feliz Bien Quisiera saber ¿Cómo te preparaste para esta pelea? Fue un trabajo largo La verdad que venía Desde el principio de año Tenía que volver a pelear Y por una cosa u otra No se daba Esta pelea La teníamos que hacer Hace un mes atrás En la cual me habían dicho Que el rival Que Somarivas Había lesionado Y no podía combatir Esperamos Cuando nos confirmaron De la hora del primero La tomamos Y ya estaba mentalizado Y muy preparado Para hacer esta pelea Así que Justo te iba a preguntar eso Yo te vi muy confiado En el ring Pero muy confiado Y eso Me llamó la atención Porque se veía que Sentías dominada la pelea Sentías dominado Tu técnica Y tú Se hiciste la pelea tuya Eso me gustó Por otra parte Quisiera saber ¿Cómo sentiste tú A tu oponente? La verdad que sí Me lo dominé Desde que subí Al cuadrilátero La verdad es que Salieron todas las cosas Como las planeamos Sabíamos que era un boxeador Que tenía un récord Con casi todo Knockout Que era peligroso Pero cuando Me conectó A las primeras manos La verdad que La sentí en los guantes Y no era una pegada Tan dura Yo vengo acostumbrado De trabajar con sparring Mucho más pesados que yo Así que la verdad Que eso me Me benefició mucho Y como Como salimos Y dominamos La pelea A mi gusto La verdad que Por eso estaba muy confiado Y muy seguro De lo que hacía En el cuadrilátero Es un buen Entonces es una buena técnica Entrenar con sparring Más pesados que vos Para que cuando Entras al ring Con el que está a tu nivel Vos tenés una ventaja Importante Quiero saber A razón del guante De boxeo Que usaste hoy El guante de la marca Sonos Primera vez que lo usas ¿Cómo sentiste el guante? ¿Qué opinión tienes? La verdad Es la primera vez Que usaba estos guantes Me hubiesen gustado Que calce Un poquito mejor En la mano La verdad que Eran cómodos Pero a mi gusto Tal vez por el vendaje Puede ser también Pero la verdad Que es muy bien Y fue un guante positivo Un material bueno Así que la verdad Contento Convencido con los guantes La verdad que están aprobados Para cualquier boxeador ¿A quién le dedicarías Esta victoria? ¿A quién? Decíselo a la cámara ¿A quién le dedicas la victoria? Se la dedico A mi familia Que es la que está Pendiente a mí Me apoya Me acompaña Día a día A mis entrenadores Marcelo Domínguez Germán Blanco Mi preparador físico Que trabajamos todos los días Con mucho profesionalismo La verdad que ellos Mis amigos La gente que me rodea Toda la gente que vino Desde muy lejos A verme Hacerme el aguante Más de 50 personas Asistieron hoy La verdad que me pone muy contento El aliento de esas personas Me dan energía Arriba del Rini Y la verdad que yo Subo A brindar un espectáculo A mi gente Tanto a mis entrenadores Como a mi familia Y a mis amigos A todo el público A todo el público Gritamos tu nombre Muy bueno eso ¿Tenés redes sociales? Facebook, Instagram Por último Para que se lo digas a la gente Para que te siga Sí, mi Facebook es Juan Leal Y mi Instagram Juan Lealoc Ahí me van a seguir Y ahí estoy subiendo Juan Leal Ok Juan Leal Ok Juan Leal ok Ahí subo todos mis entrenamientos El día a día Los trabajos de sparring La verdad que Comparto también con mi gente El día a día Que vivo yo Como deportista Bueno gente Sigamos a Juan En sus redes Juan Nuevamente te felicito Muchas gracias Que sean muchas más victorias Y muchas más entrevistas Con Sonos ¿Cómo estás? La verdad que bueno Muy contento Después de seis meses De inactividad Por través de mi última pelea En diciembre Que tuve la fractura Este Bueno Muy contento Volver ante un rival Como Cusolito Primeramente quiero Felicitarte por tu victoria Bien Ganaste ante un gran rival Cusolito Bien Te desenvolviste muy bien En el ring Yo quiero saber ¿Cómo te preparaste Para esta pelea Que sabías que iba a ser Una pelea dura? La verdad que bueno Yo ya venía Técnicamente preparado Me venía preparando Para una pelea Que tenía recién A fines de junio Y el lunes me llamaron Porque justo Se lesionó el rival De Cusolito Y me llamaron el lunes Cuando yo estaba trabajando Y me dice Que quería venir a pelear El sábado Y le dije Bueno Me dije Va a pelear Ante Cusolito Que es un muy buen rival Con la mano muy pesada Y dije bueno Voy a ir Con el 50% De que si va a ganar Y con el otro 50% Que no Porque la verdad que Como te decía Venía de una fractura Y seis meses sin pelear Y sabía que era un rival duro También ¿Cómo sentiste hoy A tu rival Cusolito En el ring? Lo sentí Los primeros rounds Fuerte Es un boxeador Con mucha experiencia También Peleó título mundial Fue campeón Sudamericano Latino Argentino Muy buen rival Y bueno Esto me suma mucho A mí Para mi carrera boxística Poder ganarle un rival Eri Y más Y más en la casa de él Ante toda su gente Sentir esa presión Por ahí Pero bueno Porque lo apoyaba el público A él Pero vos ganaste Sí Gané Así que bueno Muy contento Y agradecido a Dios Bien Quiero saber Si es primera vez Que peleas con el guante De boxeo sonos Bien Y cómo sentiste La calidad del guante En tu pelea La verdad que son duros Entran fuerte Los golpes Son un poquito Son duros para dar Y para recibir Son duros para dar Y duros para recibir Pero bueno Me sentí cómodo Son guantes Pedieron velocidad Verdaderamente Livianitos Para pelear Bien Bien Quiero saber A quién querés dedicarle Esta victoria Tan importante En tu carrera Bueno Esta victoria Quiero dedicarle A mi hijo Que viene en camino Así que Bueno Esa victoria Va para él Y para mi otro hijo Dylan Que tiene 3 añitos De todo Más profundo En mi corazón Esa victoria Va para ustedes Hijo Lo amo Bien ¿Tienes redes sociales? Facebook, Instagram ¿Te manejas? Tengo Facebook Diego Ruiz Bien Diego Ruiz Como Diego Ruiz Bueno Diego Felicitaciones nuevamente Más victorias Y más entrevistas Con Sonos Te deseo para vos Bien Gracias Te deseo para vos Te deseo para vos Te deseo para vos Tienes redes sociales